Cuando hablamos de refundar el movimiento popular neuquino, es esto, revitalizar las instituciones, las delegaciones, las seccionales y también los afiliados, volver a recuperarlo todo aquello que nos habían abandonado por la desidia, por el abandono también que habían sufrido. A todos los compañeros del movimiento popular neuquino, los que nos votaron y los que no nos votaron porque participaron con una idea y es respetable, hay que respetar a los compañeros en sus ideas. Queremos agradecer a los independientes, a los de los otros partidos políticos, fundamentalmente al movimiento nacional justicialista auténtico, que es quien nos ha acompañado en estas elecciones, que no se sientan mal algunos compañeros porque no los favoreció las urnas. Este es el juego de la política. Unos ganan, otros pierden, pero los que pierden deben acompañar. Este es el respeto que hay que tener al electorado. Nosotros no vamos a poner palos en la rueda en la gobernabilidad. A nosotros nos interesa que estos dos últimos años que les quede a esta gestión, que lo pase sin sobresalto. Lo vamos a acompañar, vamos a ser críticos, pero lo vamos a acompañar, que terminemos con los agravios, que terminemos con la operación mediática y que nos pongamos a trabajar.